Buenos días, good morning, bienvenido, welcome a su programa Entre Todos. Domingo, 11 horas, martes, 2 de la tarde. Hoy en el primer segmento veremos el concierto entregado por el trovador uruguayo allí en Egresgala Community Hall. También veremos teatro, Richmond, teatro con subtítulo en español, cepillo de dientes. Amándote, 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 algún día verás que me voy a morir. Amándote, 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 algún día sabrás lo que ha sido vivir, faltan los bailarines, eh. Amándote, 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 y fue así que me dijo, no te enamoré de nadie. Esta es la tercera vez que vengo a Australia a presentar un disco de forma individual. Y bueno, ya me encontré con varios conterráneos que sinceramente nos hicieron sentir como en casa. Y eso es algo que para nosotros significa muchísimo, ya que intentamos abrir las puertas de nuestra música, de nuestro trabajo a lo largo y ancho de este mundo. Bueno, es la primera vez que voy a estar por aquí y próximo, en un ratito nada más, vamos a estar dejando nuestra actuación y espero que sea del agrado de toda la gente que esta tarde se dignó a venir a disfrutar de nuestra música. ¡Gracias! Les cuento que, bueno, mi carrera artística hace de 25 años, aproximadamente, comencé a estudiar guitarra con mi papá, que es guitarrista de profesión, don Luis Alberto Esquivel, que contaba con programas de radio y eso. Y de ahí nace un poco el amor hacia la música, hacia las cosas uruguayas. Desde temprana edad me dediqué a, de forma profesional, a vincularme con guitarristas de muy buen nivel, como el caso de Pablito Estramín, de don Eduardo Larbanois, del dúo Larbanois Carrero, de Julio Covelli, un excelente guitarrista que tenemos por allá, por Uruguay. Y, bueno, de ahí empezó a surgir cosas más importantes, como la propuesta de un primer disco. Después ya se fueron abriendo las puertas de festivales del interior de nuestro país. Y, bueno, seguidamente fui invitado también por el Estado Huarico de Venezuela a participar de uno de los festivales más grandes que hay allí, que es el Festival de Llanos, Pampas y Sabanas. ¡Gracias! ¡Gracias! La revolución saldrí en este octubre. Emencemos pues la jornada con optimismo y alegría. Respiremos hondo... Y digamos, hoy no puedo hacer el bien a mi semeante. Debo recordar que los rabioles ensanchan las caderas y los esparagos achican el busto. Ay, pero la verdad, ¿no te la habrá llevado a la oficina? ¿Para qué? Para que le vea máquina. Tengo otro allí para eso. Qué raro. ¿Quieres que vaya a ver? ¡Será inútil! ¡Es el colmo que vio! ¿Qué otra cosa se puede hacer? Señoras y señores, ustedes tienen la palabra. ¿Entonces va a arreglar la pieza o no? Es un poco húmeda. Pues a mí no me lo parece. Huele raro. A ver. ¿Domicilio? ¿Al fondo o a la derecha? ¿Profesión? ¿Lo que caiga? ¿Religión? ¿Homeópata? ¿Estás segura, hija mía? ¿Nada más? Ay, sí, padre. Fáltale un agordo. El caballero me pellizca todos los días. Nosotros ponemos mucho, muy bueno para la ropa blanca del mundo. ¿Terzuel blanquea más? ¡Dimpo! ¡Haz de millonaria y elimina el fregado! ¡Terzuel es el frío! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Nos esperamos! ¡Que nos cuenten los misterios del amor! ¡Ay, el amor! El programa, el programa Las Voces de Chile es el programa que está quedando casi más claramente en el de habla hispana en esta radio, de los más antiguos, Mafalda. Bueno, mi nombre es Daniel Lago, simplemente, y tratando de agradecerles la visita de ustedes. En Sudamérica, quieren escuchar el castellano. Por eso, en forma personal, siempre digo que no soy el dueño de la razón, Nancy. ¡Verdad!